30 representantes de autoridades municipales y padres de familia de las regiones de Cañada, Costa, Sierra Sur, Norte y Tuxtepec exigieron al gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, una mesa de diálogo en la que den a conocer las necesidades de las escuelas de sus comunidades, así como exigirle el pago de los maestros que imparten clases en las mismas, los cuales, a decir de estos, no han cobrado por más de ocho meses. Los padres de familia indicaron que son más de 5.000 escuelas a nivel estatal las que presentan adeudos en los pagos de servicios básicos como luz y agua potable. Gonzalo Alejandro López Castellanos, presidente municipal de Santo Domingo Teojo Mulco, dijo que como demanda principal exigen el pago inmediato a profesores que han laborado en sus municipios en periodos de seis y ocho meses. Asimismo, exigen la permanencia de estos en las aulas y el reconocimiento de los mismos. Algo que como autoridades municipales es nuestra obligación, hacemos un compromiso con nuestros municipios, con nuestro pueblo, de luchar por la educación, cosa que no lo estamos logrando. Todo esto ha sucedido a causa del mal gobierno que tenemos hasta ahorita. Nosotros como autoridades municipales tenemos el respaldo de cada uno de los padres de familia de nuestros municipios. Estamos aquí presentes, 30 presidentes municipales, los cuales estamos exigiendo el apoyo para los profesores. Exigimos el pago inmediato a los profesores que han laborado en nuestros diferentes municipios, agencias, barrios de cada uno de nuestros municipios. Es la exigencia como autoridad municipal, el respaldo de los padres de familia, que ellos lo han demostrado. Ellos son los inmediatos testigos, los diferentes comités de las instituciones. Son ellos los que a nosotros como presidente municipal nos dicen que los maestros se lo han ganado a pulso. Ellos lo han demostrado con trabajo, lo han demostrado con nuestros hijos y no es posible que hasta la fecha no se les ha dado ningún pago. Al término de esta conferencia se trasladaron al Palacio de Gobierno para presentar de forma pública la solicitud para esta mesa de diálogo. Indicaron que de no recibir respuesta en 72 horas realizarán movilizaciones en la ciudad de Oaxaca. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.